me cago en la verga bol murió el toque? si hay un escopet de corredera azul aca bol yo no quiero esos mugres esta es la javi esta es la javi esta es la javi que? que voy adentro de la casa? donde me mataste ese? oh, cuatro balas esas balas son mías hay una construccion ahi se termino de construir pistola pesada no tiene vida escudo grande otra escudo grande chico otra escudo grande chico acá me estoy yo hay gente hay hay gente hay gente en el edificio tranquilo, tranquilo hay otra escudo vamos vamos yo creo que le pego a uno creo que le pego a uno con la grana estoy ahí adentro hay una sola toma toma que gran avanza julio pero que invasel jajajajaja que se fue el otro quien? ¿Dónde miras hasta el cofre este, boludo? Siento un cofre huracán No Nada Nada Bueno, vamos a la mierda Ah, no, toma, entra Ay, Dios Dios Bueno A la mierda pistola Una trampita Ya no queda nada bueno ahí arriba Un fusil verde o algo Z, quédate loco con las granadas, viste Ese es su fusil, me quiero Genial Listo Vamos a romper bolitos ahora Chúpame la Z con la escar Los mate yo con la Con las granadas Las granadas Si le pega bien, boludo 100, boludo Espectáculo Un espectáculo Ese es su Vamos por este lado Justo Teen Vente Z Ve ca Caretita VAMO Z . . . Son demasiado buenos Se quedó el pedo, boludo, ahí estaba solo Bien Me voy por ahí Oh, está bien, para otro lado ¿Es cierto? Este es un drop Oh, granadas Granados Que caiga Acorda que hay un piso abajo No No, abrelo Me caí, boludo, cuando voy a la puso Te puso también de mal ¿Te voy aquí? No Uh, aquí hice la mierda ahora Por acá se va a haber grietas Z Acá, ahí, atrás, mira No sé si hay una Por ahí Yo creo que hay, pero están allá, dentro No 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 hay grietas No 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 Me parece que acá han usado una saltadera Yo voy a poner una trampa Me voy a fijar yo Tiene pinta de trampa Sí, yo digo que estaba bien Sí, una saltadera Javi, tenés cuidado al borde Sí, es una trampa, son trampas Son trampas, bájate, bájate Es trampa, es una trampa Esposa, te lo dije ¿Para qué hacen eso? Son huevos, ¿no? No me quita bien, es que era una trampa Acá se va, a ver Mira, se mato solo ¿Tiene saltadera? Oye, ¿tiene saltadera? Mira, no me aviso de ti Borde a Z y cruza los dedos que acá hay una grieta ¿Qué mierda? Aquí hay una grieta, aquí hay una grieta Ahí está el otro Bájate, como bajé yo, bájate Caminando puedes bajar Sí, sí ¡Ay, Zeta, Zeta, la torbeta Zeta! ¡Zeta! ¡Ah! Chau, aquí Que te vaya bien Mira, dos trozos Acá tengo que poner una trampa, boludo Uy, ya veo gente, a cagol Oeste, 269 hay gente Abre en español, por favor A donde estoy mirando, no hay gente ¿Y a donde estoy mirando vos? Uy, no tengo material, boludo Ahí viene, ahí viene ¡Lady, tumbado! Quedó el otro atrás Se vino para atrás, se vino para atrás ¡Uy, tumbidón! Y otro más No falle una Se come una trampa Acá Dale, yo cubro Por si viene alguien Toma, Zeta Toma Tomate uno de esos Tomate uno de esos Primero, tomate uno de esos Tomate la escuda Y tomate el sorbete Acá hay una de Scar Ah, bueno, toma, 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 Zeta Ey, Zeta Zeta Zeta, tomate el bidón Zeta Acá tenés la tuya Zeta Zeta Tomate el bidón Zeta 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 No teniendo ambas Javi, ¿tenés a sniper? No, uno de esos, con mirilla No los veo donde están Ahí se están pegando, se están pegando Tiene una granada Voy para abajo, voy para abajo Venga, venga, por el tal vez Toma Ahí está, ahí está, todo de atrás Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hay un repito que está cubrando Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Rápido, rápido, aquí Ahora, ahora aquí, rápido Rápido, lo de aquí Ahí está Le queda una ahí que está pegando Más, remataste o no? Hay uno más Ahí, ahí abajo, hay una trapa Una trapa ahí abajo, jazs Aquí, aquí, ven Está abajo tuyo, aquí ¡Ey! ¡Qué falta! ¡Ey! ¡Avento! ¡Qué falta! ¡Qué matanza! ¡Siete, yeh! ¡Oculiao! ¡Uy! ¡Qué puto venido aquí dentro! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que saltar aquí! ¡Si no, no nos vamos! ¡Ey! ¡Tres! ¡Ey! 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 ¡Ven! ¡Espera! ¡No! ¡Deje uno allá abajo! ¡Vente! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! 30, 30 de baño, 30 de baño Bueno, Javi Ah, espera, espera, que me toman una escudo Hay que seguir estirando, va por Javi, va por Javi, va por Javi, va por Javi Hay uno que va por Javi Tengo record a Javi No, boludo, dale, X, X, está acá donde estoy yo Es tuyo, boludo Dale, dale antes que lo reviva, dale antes que lo reviva Dale antes que lo reviva, no es que lo reviva Ahora que si no lo mata la parmenta Aguanta, aguanta No, me va a matar, me va a matar Tranquilicete, tranquilicete ¡Vamos, loco! ¡Qué partida, loco! Báilame, 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 eso ¡Woo! ¡Pura pisidad, boludo! ¡Woo! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito, fríjole! ¡Bien, reki! ¡Partidazo, boludo! ¿A ver cuantos kills le hicimos? 5 5 5 5 5 5 5 5 5